Ahí. Ahora estamos yo. Cuidado aquí. Me van a ir disfrutando de la... De una foto así. Este es mi bello Puerto Rico, mi bello Rincón. Mi pueblo Rincón. Aquí en Punta, Puerto Rico. Estamos, pues, disfrutando del mar. ¿Dónde está el paro? Ajá, va a estar el paro. Disfrutando del mar. La arena. La brisa del mar. La brisa del mar respirando aquí. Una caminatita. Tener memoria. Vamos a ver. Abril. Casi celebrando el aniversario. ¿Qué pueden haber? Por adelantado. El aniversario de nosotros esta semana que viene. Abril 17, Camón. Algo así de 6 y 7. Del 20-23. Ajá. En Puerto Rico. Vamos a ver acá. Sí, para que se vea cuánta flor también. No, nada. 100. Oh, oh. Oh, sí, sí, sí. Si me fuera a ver al mar ahí. Ajá. En la isla del encanto. En la esquina de Puerto Rico. El mar. El mar. Uuuu. Como hace Karina. Uuuu. Sí. Está bien. Ok. Bueno. Vamos a empezar ahora por acá. La cámara. Ahí arriba está. Bueno, el paro no se ve de aquí, pero está allí. Seguimos hablando ya mismo. ¡Ok!